¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Sally y estamos en un nuevo video para el canal. Estamos en Brookhaven y las nuevas actualizaciones son la casa de maíz dulce y los artículos de Halloween. También se ha actualizado en algunos dispositivos móviles el disparo de las armas. Así que chicos, vamos a comenzar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un video. Así que esta es la actualización. Ahorita estamos en la plaza de Brookhaven y como pueden ver se ha actualizado con los colores de Halloween. Ahorita estamos en la plaza y está con los colores de Halloween, el color naranja que es muy significativo para Halloween. Y yo también que me he actualizado, por decirlo así, porque me he puesto un traje nuevo de Halloween y acá tenemos un nombrecito. Ya, después ahorita acá tenemos Feliz Halloween y esta es la nueva actualización. Es una de las actualizaciones de Brookhaven porque acá dice, acá está la casa de maíz dulce y tenemos que desbloquear cada uno. Hola, ¿me adopta? Bueno, es que ahorita estoy grabando un niño, lo siento. Bueno chicos, ahorita esto es lo que es la actualización. Es una actualización de Brookhaven. Aquí tenemos las sugerencias para poder jugar el juego de Brookhaven. Dice que fácil, medio y difícil no se encuentran en edificios ni en áreas exteriores. También tenemos otro cartel abajo donde dice extremo y loco, puede estar en cualquier lugar. Quiere decir que tenemos que encontrar unos maíces para poder ganarnos lo que son los carros de Brookhaven. Ahorita, esta es la actualización y después, ahorita les voy a mostrar los artículos de Halloween. Este juego más que todo consiste en que tenemos que encontrar los pedazos de maíces en todo Brookhaven, en el mapa de Brookhaven. Luego después voy a grabar un video específico para encontrar todos los carros, bueno, todos los pedazos de maíces para poder obtener los carros de Brookhaven. En los artículos tenemos, en los sombreros tenemos este, bueno, creo que mejor será que me quite el sombrero que tengo para poder enseñarles los demás. Y el primero que tenemos es este, es como que, son dos como que moños de Halloween. Después tenemos este que tiene una calabaza de cara, recién estoy como que viendo todos los artículos de Halloween. Tenemos un sombrerito con decorados de murciélagos. Por aquí abajo tenemos un gorro o sombrerito que es como que muy, o sea, muy alto. También tenemos gorros de brujas, este que tenemos por aquí, tenemos este que tenemos por aquí, que es como un serrucho o una, no sé, no sé cómo se llama, pero es para que te cortes la cabeza. Bueno chicos, continuemos y tenemos este de aquí, que es como una bomba que va a explotar, bueno, no va a explotar, sí está a punto de explotar y tiene una llamita ahí arriba. Acá tenemos un sombrero, después nos han puesto también lo que son más gorros de brujas. Este es medio rosado, no simboliza tanto a los colores de Halloween. Este de aquí que es una calabaza súper extraña. Después hay más sombreros por aquí, este sí es muy grande, es como una caja. Que te tapa toda la cabeza. Este sombrerito y esta calavera de cara que tenemos. Creo que esta calavera daría muy bien con el otro traje que también nos han agregado en Brookhaven. Este acá también, pero este tiene como que una calavera en el medio. Más sombreros. Un super hiper mega, yo pensé que era un moño grande. Y por aquí tenemos más calabazas y este sombrero que yo lo estoy utilizando. Y hay más artículos todavía, pero creo que me voy a demorar más en mostrárselos, aunque este me parece muy, muy interesante. Este que es como un caramelo que atraviesa toda tu cara, es muy, muy interesante. Más calabazas. Un sombrero con partes de maíces. Otro sombrero. Este es otro gorro, pero es con una calavera arriba. Y este que me pareció super guau, porque nunca han puesto como que un cabello junto con un sombrero. Y es como que guau, creo que me da muy bien, chicos. Después tenemos este aquí que es... Ay, me quitaron el cabello. ¿Por qué me quitaron el cabello? En los cabellos también han cambiado. Tenemos este cabello morado que tiene las calabazas moradas en los costados. Este cabello que tiene como que las puntas moradas. El de moñitos. Pelo blanco, pelo morado. Pelo morado con negro. Cabello morado, morado, morado. Parecen gusanos. ¿Qué? Cabello anaranjado con negro, anaranjado con negro otra vez, pero este es más largo. Y hay muchos más cabellos, aunque creo que ya no hay. Esos serían creo los únicos. Acá tenemos un cabello morado con negro, pero es como que más largo y es amarrado. Y después... Acá tenemos otro morado. Estos cabellos morados sí que dan muy bien para Halloween. Y este es uno nuevo también que nunca antes había salido. Y este de aquí. ¿Quién está enfrente mío? Bueno, ahorita lo vemos. Y este que tiene dos coletas. Y este de acá que también tiene dos coletas. Y tiene como que dos colores. Anaranjado y negro. Negro con morado. Este creo que es más para hombres, pero no está... No sé si es para hombres o mujeres. Creo que es para ambos. Y acá tenemos otro igualito al primero que les mostré. Pero es como que con dos calabazas. Ah, es igual que el primero que les mostré. Solo que es naranja. Este de aquí. Ahora en la sección de los lentes. Alguien me está mirando ahí. Jugador Andrés 246. Parece como de la serie de El Calamar. Bueno. Ya me asusté. Vamos a seguir mostrando los artículos de Halloween. Tenemos esta como que mascarilla. Después tenemos más artículos de Halloween. Que es esta cara súper rara. Y me da miedo. Después me está diciendo que suba. Pero yo estoy mostrando artículos. Así que voy a decirle. Chicos, me está llevando. Me está raptando. Ok. Qué raro. ¿Por qué todos están aquí jugando? Ok. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Cómo que jugador 449? ¿Qué están haciendo? Bueno chicos. Prácticamente me raptaron. Y ahora estoy aquí. Así que voy a seguir mostrando los artículos. En un costado de la pantalla. Ahora sí. Vamos a continuar. Tenemos otro artículo como este. Tenemos esta máscara. Que es como que un zombie súper extraño. Esta mascarilla. Esto que es como un chupete. De calabaza. Quiero un chupete de calabaza. Tenemos esta máscara negra. Y esto que es como un juguito. Que está para tu boca. Y esto que es como un antifaz. Una calabaza. Cada vez hay más calabazas. Hay como que esto que es un queque. Algo así. Y se me pegaron todos los artículos a la cara. Después tenemos los artículos de la mochila. Creo que voy a voltear para enseñarles mejor. Ya me he puesto esta mochila. Tenemos luego después. Sí. Acá está lo que es el fantasmita. Ese que no se mostró tan bien. Creo que cuando me volteo. Aparece o no. Se me desapareció el fantasma. Y cada vez hay más artículos. En Brookhaven. De Halloween. Más peluches. Hay una paleta súper grande. Tenemos también un fantasma aquí. Este fantasma me gusta. Bueno chicos. Voy a ver si es que han actualizado la escuela. Con Halloween. Pero veo que no. Bueno mejor aquí. Vamos a continuar con los artículos. Tenemos también una súper cucarachota grande. Que podemos ponerla. Bueno no es cucaracha. Es una tarántula grande. Después tenemos estas calabazas que me aparecieron sin apretar. Después esta hacha súper grande. Tenemos más artículos. Una araña súper rara. Y más artículos por aquí y por acá. ¿Esto qué es? ¿Es un taco? Esto también que es como de superhéroe. Es una... Es una... No sé cómo decir. ¿Esto qué es? Esto es... Purplay. Esto no sé qué es. Es una tumba abierta. Está súper chévere. Esto es súper chido. Y tenemos una calabaza aquí. ¿Aquí? ¿Qué es esto? Es una escoba. Escoba no. Es una de las brujas. Esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yellow. Red. ¿Por qué hay esto? Creo que son pinturas o no sé. Esto es una mochila. Después aquí tenemos más cosas. ¿Qué es esto? Es como un traje de árbol. Y acá tenemos esto que no sé qué es. Es como una manta como la otra. Cada vez hay más artículos acá. Y es como que complicado mostrar cada uno. Ay. Soy una tarántula grande. Y aquí tenemos globitos de Halloween. Y todas muchas cosas de Halloween. Se me llenaron todas las cosas de Halloween. De nuevo. Y... Y... Y me están acosando, chicos. Ayuda. Me quedé con esto. Me quedé con eso. Es que estoy en un servidor público porque resulta que... Ay. Me quedé con las alas. Resulta que no ha habido... Me engañaron, chicos. Me engañaron y no pude sacar un servidor privado. Acá tenemos una calabaza de dulces. Y un cuchillo. Que este cuchillo me gusta. Pero hay en Roblox también un cuchillo así para que se compre. Pero ese cuchillo es como que para ponértelo en el pecho. Así que si lo encuentran. Y si ya se lo compran. Pues... O sea, les felicito porque está muy chido el cuchillo. Y ya. Estos serían los objetos, artículos. Y para lo que es la espalda. Y ahora para lo que es la cintura. Tenemos esta calabaza. Este pollo. Después tenemos estas hojas de otoño. Una calabaza de nuevo. Una... Una jirafa. ¿Por qué una jirafa? No entiendo por qué una jirafa. Si esto no es de Halloween. Ah, bueno. Los que quieran vestirse de... De jirafa en Halloween. Claro, obviamente. Después hay esto. Como es tipo fuego. Tenemos esta calabaza para que te puedas llevar. Y con tus dulces más. Esta calabaza también está en Roblox. Para que te compres con Robux. Y para que lo tengas en tu avatar. Esto. ¿Qué es esto? Ah, es una pistolita tipo Halloween. Esto que es un queque. Puedes vestirte de un queque. Digo, de un cupcake. Esto es otra bolsita de dulces. Hay más cosas por acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya. Tenemos... ¿Qué es esto? Ah, es como... No sé. ¿Son juguetes o qué son? Esto es un... Soy un sanguchón súper grande. Soy... ¿Qué es esto? Ah, es una tortuga. Un tigurón. ¿Qué es esto? No, no es un tigurón. Es una... Ay, no sé cómo se dice. Creo que es el amigo de Bob Esponja o algo así. Después tenemos esto que es... Es como el maíz. Creo que es un maíz grande. Una pizza. Un cuy. No sé por qué un cuy. Está muy divertido ponerse esto. A ver, vamos a probarlo. Ay. Vamos a probarlo este cuy. Ay. Está muy divertido esto. Es el cuy. El cuy. El cuy. Tenemos esta calabaza. El dinosaurio que ya todos conocen que hay en Brookhaven. Este gatito que está con la calabaza como que... Como que estoy llevando a mi gatito por aquí. Después tenemos el... ¿Qué es esto? Es un pescado. Pescado raro. Una calavera otra vez. Esto sí me lo voy a quedar. Tenemos también esta que es un sanguchón grande. Es como un sanguchón grande. Después tenemos esto que es como un pulpo de mar. Y bueno chicos. Eso serían todos los artículos. Ahora les voy a enseñar la ropa de Brookhaven. Tenemos en la ropa... Tenemos... Tenemos algunas ropas. No tenemos mucho, pero sí. Aquí tenemos dos polos que son muy diferentes. Uno que es como que más negro. Y el otro es como que más alegre. Porque es como que con blanco. Y este con negro. Después tenemos más aquí. Creo que por aquí no. Ya no hay nada. Tenemos más pantalones. También voy a mostrar ropa de hombre. Tenemos pantalones. Estos pantalones. ¿Cuáles son los pantalones? Creo que no han salido pantalones. Sí han salido. Y es este traje súper bonito que me encanta. Recién lo estoy viendo. Y este Boo es de fantasmas. Ay, no me quedé sin ropa. Tenemos luego después... Ahorita me pongo la ropa que tenía antes. Tenemos... No, ya no hay nada más. Parece que ya no hay nada más en ropa de mujer. Aunque sí, aquí... Es como un pantalón... Solito, sin polo. Tenemos esta ropa. Esto siempre ha habido en Brookhaven. Así que le han puesto solo una calabacita ahí. Aquí tenemos este traje que también está muy bonito. Me gusta. Y este también me gusta. Ay, no se muestra. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la ropa de... A los trajes enteros. Pues en los trajes enteros tenemos esto y esto. Que la verdad creo que es de Roblox. Pero no significa nada para Halloween, creo. Y luego después el traje de la luna. El traje de... O sea, de los granjeros. Y esto... Creo que es de militares. Y esto es lo que daría con la cara de... Con la cara de calavera que les mostré. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cara de calavera? Bueno, ya les mostraré luego. Ahora la ropa de hombre. Que son algunos polos que han salido en Brookhaven. Que están abajo, abajo, abajo. Porque arriba no están. Están abajo. Vamos a ver... Vamos a ver si es que están por aquí, por aquí. Acá encontré uno. Este es un polo. Después tenemos este negro. Este que es con... Este es parecido al de las mujeres. Creo que había uno por ahí. Aquí tenemos uno naranja. Y eso sería todo. Después en pantalones tenemos... ¿Qué tenemos por aquí? Creo que no hay nada de pantalones. No. Todo está igual que antes, chicos. Y nada más. Eso sería todo lo que hay en artículos de Brookhaven. Y creo que me quedé con el polo de hombre. Así que voy a poner mi traje de nuevo. Quiero mi gorrito. Voy a poner mi gorrito. Bueno, chicos. Ahora sí llegó la hora de enseñarles algunas cositas que también se actualizaron en Brookhaven. Pero antes necesito comprobar si es que en realidad es. Así que vamos a ir allí. Bueno, la tercera actualización de Brookhaven son las casas. Porque en las casas, no sé si se han dado cuenta, que cada casa tiene los adornos por fuera. Voy a poner una casa premium para ver qué tal. A ver esta. O no sé. Mejor la última casa. Esta creo voy a poner. Y vamos a ver cómo se ha actualizado con Halloween. Pero, o sea. El Halloween. Los adornos de Halloween lo han puesto afuera de las casas. No hay nada por dentro, chicos. Solo están por fuera. Y no tienen nada las casas por dentro de Halloween. Al menos que sea Navidad. En Navidad sí van a poner por dentro. Pero en Halloween no han puesto nada por dentro, sino por fuera. Aquí tenemos un árbol naranja. Y esto que son decorados de plantas de color morado y naranja. Y una calabaza por aquí. Bueno, dos calabazas. Bueno, ahora sí vamos a ir a ver las otras casas. Aquí hay otra casa premium. Y en esta casa premium también hay dos calabazas por fuera. Por dentro no hay nada. Así que no se molesten en entrar a todas las casas. Porque no hay nada por dentro. Pero por fuera sí han puesto como que luces naranjas en algunas casas. Y vamos a ir hacia la otra casa a ver qué tal. Acá hay muchos letreros como estos diciendo que desacelera. Y truco o... ¿Qué más era? O tratantes. Algo así dice aquí, pero no entiendo por qué truco o tratantes. Y hay como que letreros como estos. Demasiados. Aquí tenemos más adornos de Halloween. Y esto de aquí también hay dos calabazas. Creo que en la mayoría de casas hay dos calabazas. Y lo que son árboles de color naranja, chicos. Ahora sí llega el momento de enseñarles la cuarta actualización. Bueno, yo le he puesto cuarta actualización. Y vamos a ir al inicio para que... Aunque no, está bien aquí. Bueno, voy a ir caminando. Ya, ahora sí. La cuarta actualización que dijo Brookhaven era que hay pistolas... Bueno, no. Las armas de Brookhaven ahora han cambiado en dispositivos móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando saques una arma en Brookhaven, te aparece un botón para que puedas disparar. Ya no es como antes que tienes que apretar en cualquier lado de la pantalla. Sino que ahora es así. Tienes que apretar en este botón que ven aquí abajo. Y esa es la modalidad para los dispositivos móviles ahora actualmente. Porque en computadoras y laptops creo que sigue igual de siempre. En cambio aquí en móvil, pues apretas este botón de aquí. Y eso es para cualquier arma de Brookhaven. Me veo muy, muy facherita haciendo esto. Ahora sí, vamos a ver qué más hay en Brookhaven. Creo que ya es todo lo que nos ha dado Brookhaven al inicio. Porque al inicio siempre pone todo lo que actualizó. Y eso es lo que les he mostrado. Ahora vamos a ver qué hay en la policía, por ejemplo. Si es que el helicóptero ha cambiado. O si ha cambiado algo en Brookhaven. Vamos a ver arriba. Porque tal vez ha cambiado el helicóptero. Y ahora es como que tipo... Ahora es... Ay no, yo pensé que era un helicóptero. Pensé que era un helicóptero naranja con decorados. Pero no es un ovni. Han puesto un ovni de extraterrestres, chicos. A ver, vamos a intentar subir a esto. Y vamos a manejarlo. Creo que acá se maneja. Y vamos a intentar manejar esto. Porque no sé manejar esto. Y cómo se maneja esto. ¿Cómo se maneja esto? Estoy dándome vuelta. Ay ya, tengo que voltear esto, creo. Ay, no he volteado por completo esta cosa. Auxilio, chicos. Ayúdenme. No, cómo se maneja esto. Me atasqué. Me atasqué, me atasqué. Y lo tiré al pobre. Oh my god. Me atasqué y lo boté. A ver. Vuelve, por favor. Vuelve a tu estado. Vamos a ponerlo de nuevo para intentar otra vez. Yo creí que iban a poner un helicóptero tipo... Me han robado, chicos. Yo pensé que iban a poner un helicóptero tipo naranja. De color naranja o algo así. Pero no. Hay un ovni. Y el ovni está de cabeza. Porque lo tiré. Fue un accidente. Soy inocente, lo sé. Ahora sí, vamos a ir al hospital. Porque tal vez hayan decorados ahí. Así que vamos a ir rápido. ¿Dónde está el hospital? Ah, por aquí. Hay un árbol morado, como pueden ver. De lejitos. Estoy viendo. Ah, y también me olvidé de enseñarle los autos. Ahorita les enseño los autos. Y también hay como que una mochilita que suena. De Halloween. Y como estoy en servidor público, quería saber si es que también ha desaparecido aquí el zombie. Si ha desaparecido, chicos. Ya no está el mismo zombie de antes. Ha desaparecido por completo. Parece como si se hubiera escapado. Y he visto algo amarillo abajo. Es como un botón amarillo o naranja. Ya no es un botón blanco, sino naranja. Vamos a ir a la iglesia ahora para ver si el botón de la iglesia ha cambiado. Porque parece que ha cambiado también. Así como ese botón que era blanco. Ahora ese botón es naranja. Así que vamos a la iglesia. Acá otra vez está un cartel de esos. ¿Por qué? No entiendo. Ay, no, no, no. El botón está arriba, el botón está arriba. Aquí. Vamos a subirnos en un caballo para poder subir más rápido. Ya que el caballo es más grande. Ya que el caballo es más grande y pues nos va a llevar más rápido. Ahí está, ahí está. El botón ya no brilla, chicos. El botón es completamente diferente. Ya no brilla para nada. Pensé que iba a brillar siquiera de color naranja. Pero no, voy a sacar mi linterna. Acá está mi linterna. Y como pueden ver, el botón ya no brilla para nada. Es como un botón normal. Bueno, parece una flecha. No sé ustedes, pero yo le veo como una flecha. Pero ya no es brillante como antes. Antes sí brillaba, ahora ya no. Es raro. Bueno, chicos. Ahora les voy a enseñar los artículos que falta que les enseñe. Ya les enseñé todos los artículos que son como ropa y artículos para tu avatar. Pero me olvidaba de algunos más. Que eran los autos y la mochila de Brookhaven. Porque en la mochila hay un nuevo artículo de Halloween. Tenemos este artículo que espero que suene en el video. Porque este artículo suena, chicos. Y suena como sonidos de Halloween. O sea, como si alguien estuviera hablando dentro de la calabaza. A ver, voy a subir el volumen para enseñarles. Bueno, chicos. Ya escucharon y me están diciendo hola. Así que voy a saludar. Y esos son los sonidos que hay en Brookhaven. Me encanta esta bolsita de dulces. Porque suena bastante bien. Y me encanta. Bueno, después tenemos... A ver, voy a sacar esto. Después tenemos los autos. Que son los autos que tenemos que conseguir. Así como en la actualización de... Digo, de Halloween. Así como en la actualización de huevos de pascua. Igualito es en esta actualización de Halloween. Que tenemos que conseguir los pedazos de maíz para poder obtener los autos. Porque si intentamos sacar... Aunque sí se puede sacar. Bueno, eso recién me di cuenta. Porque en mi anterior cuenta no se podía. Pero en esta sí. Y no encontré ninguno. Ninguno de los pedazos de maíz. No encontré. No he buscado nada. Y aún así me han dado los autos gratis. No entiendo por qué. A ver, voy a intentar sacar otro auto. Bueno, no. No me dejan sacar otro auto. Pero el primerito sí me dejan. Creo que el primerito siempre te dejan. Pero los demás creo que tienes que conseguirlos tú mismo. Encontrando los pedazos de maíz. Sí, el primerito nomás es el único que te dejan utilizar. Porque luego después ya no. Tienes que encontrar los pedazos de maíces. Para poder obtener todos los autos. Y bueno chicos. Espero que les haya encantado mucho este video. No olviden suscribirse. Y miren como amanece el cielo de Brookhaven en Halloween. Está como que muy. Muy guay. Muy guay. Así que chicos. Espero que les haya encantado este video. No olviden suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que Youtube te notifique cada vez que suba un video. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye. A�en. Trabajaste. � ranit. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.